Bueno, viví un momento muy complicado, que fue la pérdida de mi papá, horas antes del debut. Y bueno, tuve la certeza que mi papá me hubiera pedido quedarme ahí compitiendo. Y eso fue, lo hice por él, para él fue mi manera de homenajearlo. Y yo no busqué ninguna marca específica, no busqué ninguna medalla, no busqué ningún récord. Yo fui nomás a competir desde el corazón, tratando de hacerlo lo mejor posible. Y él me acompañó en todo momento y bueno, me ayudó a lanzar y eso fue lanzar con el alma. Y se dio en un resultado positivo, pero yo me quedo con la experiencia de haber estado acompañada por él en todo minuto.